Mami Cada vez se sentía más cansada Y papi debía ayudar con los quehaceres de la casa Un día a mami le dolía mucho la barriga La espalda y todo el cuerpo Entonces papi llevó a mami al hospital El bebé estaba a punto de nacer La enfermera lleva rápidamente a la mamá al pabellón El doctor está listo para sacar al bebé Mami está asustada y con dolor Pero el doctor la calma y comienza a empujar En tan solo unos minutos Se empieza a escuchar un llanto ensordecedor ¡Ha nacido el bebé! Ya llegó la bendición de mamá y papá Te vamos a querer Feliz vas a ser Llenas nuestras vidas de felicidad Y así la enfermera arropa al bebé Y se lo pasa a mamá Para que lo conozca Papi está esperando afuera En la sala de espera Ya así los padres felices van a casa Con su recién nacido El puente se va a caer Va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer Veña dama ¿Cómo vamos a reparar? Reparar Reparar ¿Cómo vamos a reparar? Veña dama Con la silla y madera refuérzalo 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 Con la silla y madera refuérzalo Veña dama La lluvia se lo llevará 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 La lluvia se lo llevará ¡Bella dama! Con los trillos entonces Ármalo 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 Con los trillos entonces Ármalo ¡Bella dama! Los trillos no durarán No durarán No durarán No durarán Los trillos no durarán ¡Bella dama! Con palos y piedras Construyelo 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 Con palos y piedras Construyelo ¡Bella dama! Piedras no resistirán Se caerán Se caerán Se caerán Piedras no resistirán ¡Bella dama! ¡Bella dama! Hierro y acero serán mejor ¡Serán mejor! ¡Serán mejor! Hierro y acero serán mejor ¡Bella dama! El hierro y acero se doblarán ¡Doblarán! ¡Doblarán! El hierro y acero se doblarán ¡Bella dama! Con oro y plata será mejor ¡Será mejor! ¡Será mejor! ¡Será mejor! Con oro y plata será mejor ¡Bella dama! El puente se va a caer, va a caer, va a caer El puente se va a caer, bella dama Aplaudé, aplaudé, escucha la música y aplaudé Aplaudé, aplaudé, escucha la música y aplaudé Patea, patea, 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 escucha la música y aplaudé Patea, 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 patea Patea, patea, escucha la música y aplaudé Patea, patea, escucha la música y aplaudé Saltado, saltado, escucha la música y saltado Patea, patea, patea Cepilla Cepilla Aquí, cepilla, allá, cepilla adelante y atrás Cepilla aquí, cepilla, allá, así es como las niñas sonreirán Cepilla, cepillate los dientes Cepilla, cepillate los dientes Cepilla Cepilla aquí, cepilla allá, cepilla adelante y atrás Cepilla aquí, cepilla allá, así es como los niños son Cepilla, cepillate los dientes Cepilla, cepillate los dientes Cepilla aquí, cepilla allá, así es como las niñas sonreirán Gracias por ver el video.